Hey que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, el día de hoy volvemos con la segunda parte de Artista de Horror colorea un libro de pintar para niños, la anterior parte que hicimos con Mario Bros tuvo muchísimo apoyo Así que esta vez hice una encuesta en Instagram y salió ganador pintar un libro de colorear de niños de Pokémon Así que tengo que organizarme bien para crear cada uno de los diseños terroríficos Porque si, esto lleva a un proceso de creatividad para que los diseños queden bastante bien hechos Y por cierto, hablando de esto, quiero aprovechar para hablarles de Milanot Milanot es como una pizarra virtual donde puedes organizar tus proyectos creativos Tienes varias opciones entre poner notas, colores, documentos, videos y más En mi caso yo estoy usando Milanot para hacer mi propio proyecto creativo En este caso formar mi propio diseño de personaje Es muy chévere porque puedes agregar imágenes fácilmente hasta poner tus propias paletas de colores y notas para señalar lo que estás haciendo También puedes agregar algunas tareas e ir marcando mientras vayas completándolas Aquí en mi mood board he recolectado varias imágenes y paletas de colores que me servirán de inspiración Y lo más bacán es que puedo ir agregando notas para señalar qué es lo que más me gusta de cada imagen Y cómo lo voy a tomar de inspiración para mi diseño final Y algo que considero de mucha utilidad, especialmente para los artistas, es que puedes agregar tarjetas para hacer bocetos Y sobre todo lo que a mí me encanta es que puedo dibujar aquí directamente en mi iPad Es totalmente compatible Y con la ayuda de mi Apple Pencil puedo ir dibujando más o menos un concepto de cómo quiero que se vaya viendo mi personaje Y es realmente muy cómodo y fácil de utilizar También agrego una sección de tareas en donde organizo algunos puntos clave como crear algunos bocetos o definir los colores Y también un concepto final de cómo se verá más o menos el diseño de mi personaje Empezar un proyecto aquí es súper fácil ya que cuentas con más de 100 inflates preconstruidos para que se te facilite organizar tu mood board En mi caso yo agregué una nueva pizarra para juntar más puntos clave para el diseño de mi personaje Y como mencioné al principio, también existe esta opción muy chévere para copiar links de videos o música Y tenerlos agregados directamente en tu mood board Por cierto, también hay una extensión muy buena llamada WebClipper Y con esto podrás recolectar imágenes o videos desde la web y pasarlos directamente a la pizarra que tú quieras de tu proyecto creativo Y cuando ya tengas tu proyecto listo, puedes compartirlo con cualquier amigo e incluso colaborar con ellos en tiempo real Milanot está totalmente gratis y sin ningún límite de tiempo Así que les recomiendo que vayan ya y se registren usando mi enlace que está en la descripción de este video Y empiezan a crear sus propios mood boards usando esta genial aplicación Pero bueno, gracias a Milanot por patrocinar este video Así que ahora sí comencemos a pintar este libro de manera terrorífica Bueno amigos, aquí tenemos el libro para colorear Es de estos libros baratos que puedes encontrar en cualquier tienda o librería Y llegan a costar hasta menos de medio dólar La verdad para lo que algunos es cobre, para otros es oro Y bueno, aquí me topé con estos stickers que sirven como referencia para pintar los dibujos Pero los botaré porque lo voy a pintar todo al estilo terrorífico Pero bueno, comenzamos a pintar y aquí de nuevo el artist en tiempo real comentando Es mi manera favorita de comentar los videos, ya lo saben Pero bueno, esta vez voy a estar explicando paso a paso más o menos qué es lo que estoy haciendo Por si ustedes también se animan a pintar un libro de colorear de niños de manera terrorífica Bueno, primero hice un boceto con lápiz para poder hacer todo el diseño Porque no voy a usar el diseño que viene en el papel impreso Sino que pues voy a cambiar cosas para que todo se empiece a ver más terrorífico Y una vez que hice el boceto con lápiz, empiezo a repasar todo con un delineador Y después con un estilógrafo o un lapicero de tinta líquida blanca Puede ser también un corrector escolar Empiezo a borrar todas las líneas del boceto o el diseño anterior que estaba impreso Para poder rescatar el boceto nuevo que diseñé para este personaje terrorífico Y en este caso le tocó a Charmander La verdad es que Charmander tiene un diseño bastante adorable No tiene esas garras enormes que le acabo de poner yo en las manos Que lo hace ver mucho más brusco Y tampoco tiene esa sonrisa que le acabo de poner que parece el Joker Pero todo esto ayuda a que el diseño se empiece a ver más terrorífico y de más escalofríos También le agregué algo de sangre para que se vea como que amacaba de comerse una persona o algo así Y pues esto le da un toque bastante creepy a los dibujos Y bueno, así quedaría el diseño final Muy bien, y ahora sí voy a empezar a modificar este adorable Pikachu Y lo voy a transformar en un monstruo horrible Así que lo que se me ocurrió fue muy buena idea, la verdad Fue ponerme una boca enorme aprovechando todo el espacio de su cuerpo o de su torso Y también unas garras gigantes en sus manos Luego empecé a delinear con los estilógrafos Y borrar el line art anterior que viene impreso ya en el libro para colorear Así que una vez que ya tengo mi boceto bien hecho Voy a empezar a pintar todo con mis marcadores a base de alcohol Primero unas capas base Y de ahí voy a empezar a colocar sombras La idea es sombrearlo de manera que tenga algo más de volumen Porque quiero detallar bastante bien toda la zona de la boca Quiero que se vea bastante asqueroso Y sea mucho más escalofriante Simplemente espero que YouTube no me censure este video Ya que son solamente dibujos Pero bueno, seguimos Y ahora sí por fin voy a empezar a colorear toda la boca Y primero empiezo a generar profundidad Y hacer todas las sombras con la ayuda de mis marcadores a base de alcohol Y también pintaré los dientes Algo muy clave es también agregar sangre Y por último daré un detalle de luces y saliva con mi lapicero de gel blanco Para que gane mucho más realismo Y bien, así quedaría el diseño final Ahora sí es el turno de pintar a Bulbasaur Este personaje también tiene un diseño muy adorable Pero vamos a hacerlo totalmente creepy y escalofriante Y en este caso voy a aplicar una técnica distinta Y es que primero voy a empezar a dibujar el boceto con el estilógrafo Y voy a empezar a hacer todas las sombras con el mismo estilógrafo Aquí como ven estoy borrando con el lapicero de gel blanco El boceto que ya viene impreso Y ahora sí con mis estilógrafos de punta pincel y de punta muy fina Voy a empezar a hacer todos los detalles Las sombras Unas sombras muy oscuras y con mucha profundidad Para que el diseño se empiece a ver mucho más terrorífico y más oscuro Entonces así empiezo a hacer líneas, detalles Y después de que ya usé el estilógrafo Voy a empezar a pintar con mis marcadores a base de alcohol Para que empiece a ganar los típicos colores de este personaje Llamado Bulbasaur O mejor dicho este Pokémon Que ahora mismo se está viendo totalmente creepy Finalmente la clave de siempre La sangre Y este sería el resultado final Ahora sí vamos a pintar a este Pokémon Que es de mis favoritos Y se llama Squirtle Squirtle tiene también un personaje Un diseño bastante adorable Es muy lindo la verdad Es una tortuguita Pero en este caso he decidido cambiarle todo eso de adorable que tiene Por unas patas, unas garras enormes Y unos ojos como de zombie Y creo que hasta ahora se está viendo bastante creepy También he cambiado toda la textura de su piel Ha hecho que se vea más texturizado Como más dañado Y también la profundidad en los ojos Como si tuviera los ojos hundidos Y bueno, ahora ya es momento de empezar a pintar Y simplemente voy a usar los colores originales del personaje Solamente que voy a empezar a darle más sombras Más profundidad Para que no se vea tan plano Sino para que se vea con más relieve Y se note toda la textura de su nueva piel putrefacta También estoy pintando la parte de la pancita Y estoy dando algunos detalles también en el caparazón Y finalmente ya agregaré sangre Y todos los detalles que hacen que se vean más terroríficos Y bueno, este sería el resultado final Y bueno amigos, espero que les haya gustado bastante Todos los diseños terroríficos Si fue así, no olvides de darle un like a este video Y comentar cuál fue tu Pokémon terrorífico favorito Así que bueno amigos, sin más que decir Yo me despido y nos estaremos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.